¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a otra sesión más en vivo de Solo Jazz. Estamos aquí en las instalaciones de Jalisco TV y muy contenta yo de tener estos dos invitados porque además son músicos que los hemos visto en muchos proyectos, pero este proyecto en particular con el que nos visitan en esta sesión es muy especial. Se llama Juta y es un dueto de saxofones con Sara Aventura y con Guillermo Valadez que me da mucho gusto recibirlos aquí en Solo Jazz. ¿Cómo están? Bien, bien. Gracias, Sara, por invitarnos. Oye, pues un proyecto muy poco escuchado aquí en Guadalajara. Creo que es el primer dueto de saxofones que me toca escuchar aquí en la escena local. Obviamente ha habido a lo largo de la historia muchos duetos de saxofones, pero ¿no lo había escuchado aquí? Sí, de hecho, cuando empezamos con la idea del dueto, empezamos a buscar grabaciones y es muy escaso el material que hay. Realmente sí hay duetos de Cochlin, no sé cómo se dice Cochlin. Pues casi todo lo que llegamos a encontrar era de música clásica, no había si acaso como obras originales. Hay algunos en Nueva York, pero son como más como de pop o así, pero así como de obras 100% originales, así como de planta un dueto tal cual no encontramos ni uno. De hecho, bueno, estoy pensando en el Cuarteto Mundial de Saxofones, pero es otra cosa y más orientado hacia el Free Jazz. Y lo de ustedes, ciertamente tiene una orientación muy clásica, aunque de repente también tienen ahí sus cosas más libres. Fue como algo que se dio como natural, porque la idea, nos planteamos la idea del disco, entonces la idea es plasmar el inicio desde que nacemos hasta que nos vamos de aquí. Entonces, por eso la primera canción se llama Respiro. Entonces, se supone que Guillermo empieza a hacer como el corazón, tun-tun, tun-tun, y ya se empieza a hacer toda la canción. Y después empezamos a hacer otro, lo que se diría, ¿no? Que es la comunicación, es una pieza que hizo Guillermo, donde se empiezan a contestar. Es como el papá enseñándole al hijo. Entonces, si lo escuchas desde esa perspectiva, cambia mucho, ¿no? La música. Entonces, ¿cómo haces, cómo transmites eso en el sentido musical? Fue como bien difícil, así como, ¿cómo lo hacemos? Si lo hacemos más jazz o más free. Entonces, fue como natural lo que se fue dando. Por eso algunas suenan como mucha improvisación, o los temas se relacionan como nuestras ideas, lo que teníamos pues pensado. Pero también hay una pieza así como muy agresiva, que es la de rebeldía. Entonces, si lo ves así, ya como entendiendo la descripción, ya todo tiene como una relación. Pero sí, utilizamos mucho la música clásica, pues fue lo que estudiamos en la escuela, que es bien exigente. Aparte, nuestra embocadura es muy diferente al tocar jazz. La embocadura cambia, la hacemos más relajada. Entonces, fue como luchar contra eso otra vez y regresar. Fue muy complejo, pues, pero ahí vamos. Ahorita hablamos de la parte técnica, que también es bien compleja, porque te están todo el tiempo tocando. Pero quisiera regresar un poquito a esta parte conceptual del álbum. Ustedes pensaron primero en que llegamos, compongamos la música de acuerdo a esta historia, desde que naces hasta que mueres. Y entonces, cada pieza la fueron componiendo de acuerdo a cada etapa. Ajá. Y entonces dijimos, pues, una y una. Entonces, yo empecé con la de respir, luego Guillermo Comunicación, luego yo Descubrimiento y así, una y una. Entonces, resulta como un viajesote, pues, ya al final que escuchas todo, es como que, ay, luego de repente es una que se llama amor, pues, bien romántica, así, ¿no? Y de repente, pues, así, rebeldía, que, ah, te estresas, así solo de escucharla, ¿no? Y entonces son como llegar a esos puntos, pero ya teniendo un objetivo nos ayudó mucho, pues. Porque quizás, no sé, a lo mejor el resultado había sido otro, algo un poco más uniforme. No era simplemente toquemos a Duato y a ver qué pasa, sino que había una idea muy clara de cómo querían que sonara cada pieza. Ajá, sí, 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 eso sí lo teníamos claro, que sí nos hiciera sentir eso. De hecho, hay una pieza que se llama Paz, que me tocó a mí, que yo la hice y todo, ya no sabía ni qué componer, así de tanto. Porque nunca sentía paz, ¿o qué? Sí, le dije a Guillermo, ya que la tocamos, le digo, si te da paz. Oye, es que además es un disco que escriben, que componen en medio de la pandemia. Yo creo que muy poca gente sentía paz, ¿no? Aparte, sí, y entonces me dice Guillermo, no, no me da paz. Entonces, ahí dije, ok, tengo otra idea, y hasta que entre los dos fusionamos la idea de algo un poco más como del tíbet o algo así, ¿no? Como muy... Una nota pedada. Una nota pedada. Claro, porque además cada quien puede tener una percepción distinta, ¿no? A lo mejor algo que a Sara le puede provocar paz, a ti no, y viceversa. Ajá, y también como que en el fondo a mí no me llegaba a hacer sentir eso. Entonces, lo que intentamos fue eso, que realmente quisiera sentir el sentimiento, ¿no? O la idea de la canción, pues. 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 Y ahora vayamos a la parte técnica que realmente me parece muy difícil el dueto de saxofones porque están tocando todo el tiempo. Y finalmente es un ejercicio muy agotador porque están con la respiración, me parece que es muy cansado, ¿no? Pues, sí, o en mi caso, como en muchas, estoy dando como la base o el bajo y todo el tiempo estoy tocando, tocando y tocando y tocando y luego dejo de hacer la base y empiezo a improvisar. Y luego Sara también da la base y es como de, pues, nunca dejar de tocar hasta que se acaba la canción y eso en la embocadura, pues, si termina cansando, pues. Y aquí hacen esto de la respiración circular. Pues en la de Paz, en la de Paz la aplicaba para que la nota sí se mantuviera todo. Porque son notas muy largas, ¿no? Pues era, la idea era una nota que no terminara, sí. Era una nota, sí, y Sara ya daba el tema. Diez minutos tocando la misma nota. Sí, pero sí, a veces sí la cortaba, pero la idea era, sí, que fuera una nota continua con respiración circular. Y, bueno, también el llenar los espacios porque te hemos escuchado a ti, Sara y también a Guillermo en otros proyectos en donde a lo mejor sí hay otro saxofón, pero también hay un bajo, una batería, un teclado y finalmente no estás tocando todo el tiempo y el posible error o algo que no hagas como estaba escrito, pues, pasa desapercibido. Y aquí cada nota se nota. Sí, es que como nada somos dos saxofones y todo lo escribimos, o sea, bien para los dos, para que sonara bien la armonía, porque nada más están sonando dos notas al mismo tiempo. Si una nota de los dos no suena o no es o desafina, pues se nota, o sea, se nota que algo está pasando ahí, que no va. Y eso fue como también algo de lo complicado. Ajá, exacto. Tienes que, pues, hacerte responsable melódica, rítmica y armónicamente con solo dos notas, ¿no? En el momento, pues, entonces fue como el mayor reto. Y, de hecho, cuando las empezamos a escribir, pues, ya teníamos como la idea, pero cuando nos juntamos, todo, muchas cosas cambiaron. Fue así de, no, es que aquí se escucha bien vacío, ¿no? Es que aquí métele esto, ah, mejor hazlo así. El slap, por ejemplo, del principio que Guillermo mete, no estaba pensado así, era nomás una notita titi, ¿no? Entonces ya le da como otro carácter que va cambiando ahí conforme lo que te va pidiendo la misma música, pues. ¿Y cómo fue el proceso de grabación? ¿Se metieron a grabar las piezas en una sola toma o grabaste tú primero el alto y después el tenor? Pues, para lo del disco, eran tomas como si fueran en vivo, o sea, de corrido. O sea, no había, no las hicimos por partes. O sea, que si nos equivocábamos o no nos gustaba la toma, era otra vez desde el inicio. Y como fue en el estudio que tiene Sara y Fer, pues nos tomamos un día casi para cada canción. O sea, era todo el día darle a una canción y a una canción y al final era, no, pues no nos gusta. Y luego, pues no, la dejamos para el siguiente día, pero eso fue también algo bien frustrante porque son 12 canciones. Y agotador también. Sí, de hecho, crisis existencial y todo, porque llega el momento en el que te exiges tanto que realmente te debes dar cuenta del nivel en el que estás, el nivel que tienes. O sea, sí, sí dar lo mejor que puedes, pero también no sabotearte tú mismo, ¿no? Porque yo sí me exigía demasiado y empecé como a contagiar a Guillermo. Y Guillermo ya bien nervioso y se equivocaba, los dos así bien tensos. Entonces, de eso aprendimos mucho, pues, en el transcurso de la grabada, como a la mitad. Ya empezamos como a relajarnos más y ¿cuál quedó mejor de estas? Pues esa, la mejor, ¿no? Pero eso es lo complicado de también tener el estudio como ahí, pues te haces como más piqui, ¿no? Dices, bueno, tengo el tiempo, pues seguimos, seguimos. No, eso es enfermizo. Claro, y finalmente después de cinco veces que repites la misma pieza, llega un punto que te saturas y ya no estás mejorando nada, ¿no? Exacto. Sí. Por ahí, no sé, bueno, es una cantante, pues Cassandra Wilson, que me parece de las cantantes más increíbles del jazz, ella decía que no hacía más de dos tomas. Claro que ella puede hacer una toma y le va a salir maravilloso, pero justamente decía que después de una segunda toma, ella sentía que ya no podía hacer mejor las cosas, que le quitaba esa espontaneidad y que era mejor mantenerlo así, ¿no? Porque a veces tú puedes sentir que no estuvo tan bien por eso mismo, ¿no? Que te vuelves muy piqui y no suena mal. Ajá, es exactamente eso. Ya cuando entendí eso de que debía relajarme y hacer dos, tres tomas y de esa la mejor, y no parar, porque también éramos mucho de, me equivoqué, paremos, me equivoqué, paremos, y llegas a un momento en que te frustras tanto. Y Fer dijo, basta, ya. No, Fer toda la paciencia del mundo, yo no sé cómo no nos aventó ahí, pero sí, es muy paciente, pero yo era la que me ponía muy mal y hasta me decía, todo está bien, pero creo que es parte de eso, de crecer, yo en realidad no había grabado así un disco, pues ya de composiciones propias y eso, entonces sí, sí te pones así como muy tenso, de es que es mi disco, es nuestro disco y tiene que estar muy bien, o sea. Tú eres, quieres que salga perfecto. Ajá. Y este disco, ¿ya está grabado y ya está publicado? Está grabado, pero lo es, y ya salió un sencillo, o sea, íbamos a irlos publicando, pero pensamos en ya teniéndolo todo, la primera mitad, bien como queremos, irla sacando y la otra mitad, hacerlo por dos partes, porque son 16 tracks, o sea, hay unas partes donde tocamos solos también, entonces es mucho, mucho trabajo, pues ya está, nada más es como organizarlo. O sea, la grabación ya está en cuestión de mezcla, masterización. Ya detalles, más que nada, porque queremos que Guillermo vaya y como que también vea que a él no le gustó de sus cosas y así, y ya pues publicarlo, pero ya está todo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, no, 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 no. Bueno, ahora cuéntenme del nombre, Uta. Sí, Uta significa dos, cuando empezamos a planear todo el concepto del disco, tomamos palabras wixárikas uta, dos, uye que es de lo que trata todo el disco significa camino y las partes en las que se divide el disco, ¿se llaman? el disco se divide en cuatro partes, que es como el proceso de vida de una persona, la primera se llama noivánica, que significa nacer la segunda se llama verilla, que significa crecer, la tercera se llama neitiarica que significa reproducirse, y la última se llama millá, que significa morir que como está planteado entonces, podría decir que es como una suite con cuatro partes cuatro suites o algo así sí, cada parte tiene un intro, y luego tiene las tres piezas, otro intro del tenor y luego intro del alto, y así las cuatro partes se alternan ¿cuál ha sido la respuesta de la gente cuando escuchan un proyecto así? porque requiere también mucha atención de parte del público sí, ha sido buena muchas amigas y amigos me han escrito y les ha gustado mucho el proyecto sobre todo con este sencillo que sacamos amigos músicos y amigos que no son músicos también, les gustó mucho como, pues no sé la música, el concepto y lo padre es que como hay diferentes estilos diferentes las piezas son muy distintas entre sí son algunas son muy agradables por ejemplo libertad que es un calipso mi mamá y mis hermanos me acuerdo cuando ensayamos en la casa mi hermano me encanta esa ¿te acuerdas? y llegaba mi mamá y esto sí y hasta mi mamá participaba en las en las partes de cuando estábamos ensayando no, me gusta más que termine así entonces todo el mundo opinaba sí estaba padre pues es que yo creo que también era el reto ¿no? que siendo un un grupo tan orgánico y tan minimal ¿no? tan escueto porque solamente son dos saxofones finalmente llenaran los espacios y creo que lo logran mucho ¿no? en la primera pieza en la que estás haciendo esa tensión como ese bajo no sé logra envolverte creo que es es música que sí atrapa la escucha miren a ver cuéntale bueno así lo sentí yo no pues sí esa era como la idea pues de que no hubiera como un vacío por lo mismo de que nada más éramos dos pero pues o sea llenando con notas largas o haciendo el bajo o improvisando así pues ya logramos como hacer que todo se llenara y que no hubiera como tanto espacio pues un placer tenerlos aquí en las sesiones de Solo Jazz y bueno esperemos que vengan más conciertos de este proyecto de UTA y pues no me queda más que agradecerles que hayan venido y que nos digan por favor sus redes sociales dónde puede la gente enterarse de este lanzamiento de lo que van a ir publicando poco a poco estamos en Instagram como UTA Sax con H ¿no? ajá con H U U T A este y ahí normalmente ponemos como el link para que vayan a escuchar la canción que va saliendo pero estamos ya en Spotify Bandcamp YouTube todas las redes ya ves Dizel o no sé te sale un paquetazo ahí y ahí nos pueden encontrar y ahorita pues cuando ya lo subamos pues les va a aparecer más rápido pues muchas gracias Sara Guillermo un placer y muchas gracias a todo el staff de Jalisco TV y nos escuchamos y nos vemos en la siguiente sesión de Solo Jazz buena noche ¡Gracias!